Para los pobres lo mejor, para los pobres merecen tener lo mejor y es por eso que las canchas más importantes las estamos haciendo en comunidades muy populares, como aquí como en La Dolorita, que estamos hoy entregando este campo de fútbol de dimensiones profesionales, es decir, tamaño profesional para la comunidad y también, por supuesto, esto va integrado con nuestro equipo de fútbol de primera edición de Deportivo Petare, que si Dios quiere también va a entrenar acá. Seguro ahí van a servir mucho para La Coruña, para el Deportivo, para la Vinotinto, que es lo más importante. Aquí tenemos un sueño, yo siempre lo digo, que es que en 10 años, 6 o 7 muchachos titulares de la Vinotinto vengan de los barrios de Petare, es decir, vengan de todo este proyecto. Este fin de semana estamos entregando la cancha 6, 7, 8 y 9, es decir, hoy es la primera, mañana entregamos 3 más en distintas partes del municipio y vamos, tenemos una meta de llegar a 15 este año, 15 campos como este, le damos 9 y a 20 minicanchas para fortalecerlo. Sí, 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 si quieres decirlo, es importante que lo digas. Claro. Yo estoy hablando que la Venezuela vive un momento así en un fútbol precioso y hay que aprovechar esta oportunidad, porque la Venezuela viene creciendo, viene demostrando ahí en la Copa América, tiene todo y yo pienso que va a calificar para un Mundial de Brasil en 2014. Hay que aprovechar esta oportunidad. Y es de ahí, de estos niños, que impensan todo esto. Es la oportunidad que ellos van tener de poder rogar, de poder mostrar su fútbol y Venezuela tiene que aprovechar este momento, Carlos. Este momento precioso que ellos están viviendo. Hoy, rogar contra Venezuela es difícil. Yo tengo mirada a los partidos que me gusta el fútbol. El fútbol para mí es todo en mi vida, y aún sigo de cerca. Y rogar contra Venezuela está siendo difícil ahora para Brasil. Entonces, hay que aprovechar este momento. Y torcer para que Venezuela esté en la Copa 2014 en Brasil, en nuestro país. Por cierto, por cierto, es importante que lo sepan, Bebeto está hoy después de un largo viaje. Salió ayer en la noche, tuvo que ir de Brasilia a Sao Paulo, de Sao Paulo a Buenos Aires, de Buenos Aires a Caracas. Y mañana se va a las 5 de la tarde para Suiza, porque es una de las tres personas responsables del Comité Organizador del Mundial de Fútbol de Brasil del año 2014. Bebeto, Ronaldo y el presidente de la Federación de Fútbol de Brasil, que lo recién cambiaron. Bueno, agradecemos mucho, Bebeto, que estés aquí. De corazón lo agradecemos. También, yo no soy tan viejo como Marcel, ¿no? O como Chavero. No, me acuerdo cuando metí... Todos nos acordamos, por cierto. Por ahí está la foto de cuando Bebeto metió el gol contra Blanda. Y aquí los corazones, porque Brasil y Venezuela, toda América Latina, cuando juega alguien de América Latina, lo sentimos como nuestro. Cuando Brasil jugaba por esa hermandad de ser latinoamericano, nosotros siempre lo sentíamos como nuestro. Y lo sentimos, pero ahora estamos muy contentos, muy orgullosos de que nuestro propio equipo de Venezuela esté en las mejores niveles del fútbol. Por cierto, esta mañana hablé con nuestro técnico César Faría. Mañana César nos va a acompañar en Palo Verde. Mañana vamos a caimanear, ¿no? En Palo Verde, en otra cancha que vamos a hacer. Bebeto también. Esperemos que no me tagó el mañana. Y él también Faría. Así que mañana estaremos con el técnico. Y por eso también está nuestra representación del fútbol local, que estamos muy orgullosos de apoyar, que es el Deportivo Petare. En fin, yo creo que uno pasa por la vida y no todo, nadie es eterno. Y el tema es que yo siempre digo que cuando uno esté, o sea, porque hay un momento, yo creo que uno va a estar a punto de morirse en esos milésimas de segundos antes de morir. Y yo siento que toda tu vida te pasa por la cabeza en esos segundos antes de cerrar los ojos e ir al más allá. Y en ese segundo que uno tiene, uno le pasan todas las cosas que hizo en la vida. Las cosas buenas, las cosas malas, las cosas que quiso y las cosas que dejó de hacer. Y para mí poder tener la oportunidad de servir a nuestro pueblo, a Petare, a Miranda, a Venezuela, y dejar este legado de poder construir no solamente canchas, sino más que canchas, sueños, y entregárselos a la comunidad, entregárselos al pueblo, para mí le da sentido a la vida. Yo creo que pasar por la vida, uno tiene que hacer cosas como esta y dejar cosas como esta. Por cierto, qué mejor bendición que la lluvia que hoy nos está cayendo aquí en la Donorita. Nosotros creemos que, y lo leía de un mensaje que mandó hoy Marcel, y lo comparto, que yo creo que una de las claves en la vida para ser feliz y para gobernar, y en este caso para poder ayudar a los demás, es gobernar para servir a la gente. O sea, yo veo la función pública es esa, es gobernar, pero es para servir. Uno es un instrumento de servir a nuestra comunidad y a nuestro pueblo. Y eso que decía el abuelo, poder tener la posibilidad de soñar despierto. Yo soy lo que cree que uno tiene la posibilidad de convertir los sueños en realidad. La política no es otra cosa que convertir los sueños en realidad. Tiene muchas cosas malas, tiene cosas que la mayoría de la gente no comparte, pero tiene esa facultad, que gracias a esto podemos convertir esos sueños que tiene mucha gente en realidad, y hacer lo posible. Aquí estamos hoy entregando este campo, que durante muchos años era simplemente una utopía, una ilusión, un soñar dormido, de poder tener un campo como los mejores del mundo. Como el campo que no tiene que envidiarle a ningún campo de fútbol del mundo. Y estar aquí, sembrado en el medio de ese barrio, La Dolorita, donde vive nuestro pueblo, donde vive nuestra comunidad, que durante muchos años le quitaron la posibilidad de convertir sus sueños en realidad. Hoy lo estamos haciendo aquí, en el día de hoy, con este proyecto. Hemos hecho muchas otras cosas, por supuesto, en otros temas, aquí en el municipio de Sucre. Pero darle un poquito de alegría a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Porque como dijo Bebeto, no todos van a llegar a ser profesionales o a estar en grandes equipos. Pero más allá de llegar a grandes equipos o ser profesionales, es la posibilidad de formar ciudadanos para la vida. Una sociedad distinta es aquella sociedad donde todos pensamos y sentimos que tenemos el derecho a progresar. Y eso es lo que estamos entregando con estas canchas, es la posibilidad de que todos tengamos el sueño de poder progresar y avanzar. Le pido al abuelo y a todos los equipos que entrenan acá, que cuiden esto. Aquí también, si Dios quiere, va a entrenar nuestro equipo deportivo petare, que lo cuiden. Esto no es del Estado, esto no es del gobierno, esto ya es del pueblo. Esto no es del pueblo, esto no es del pueblo.